hola qué tal bienvenido a este nuevo vídeo bueno estos vídeos que tengo intención de hacer ahora vale vamos a ir mostrando los mods que se publiquen en la página oficial vale por parte de nuestro grupo vs remodings o también los proyectos nuevos proyectos o nuevas los implementos de vehículos vale o aperos que vayamos a hacer para farming dentro de nuestro grupo ya sea yo chava o desea raúl cristio así que bueno hoy se han publicado dos móviles o parte de nuestro grupo uno de bankis y otro de vamos a verlo nos vamos a la categoría para este caso como ha sido publicado hoy nos vamos a los más recientes vale los curros más recientes y aquí tenemos vale un examen vale examen argon 3 375 vale este extractor es el farming 13 lo ha convertido en raúl vale raul y christie y bueno tiene varias cositas vamos a verlo y el otro que se ha publicado hoy es un colocable un garaje por parte de bankis con puerta de puerta de puerta vale y bueno básico pero bueno ya tenemos otro colocable vamos a instalar y vamos a instalar el examen vale bueno pues ya lo tenemos por aquí vale aquí tenemos el examen examen argon 75 vale 375 la verdad que está bastante guapo es un fruterillo vale lo que conocemos por aquí por mi zona frutero vale es pequeñillo vale si comparamos con uno de los pequeños de los juegos vale el fiat puede ser mucho más pequeño vale bueno es para lo que es fruterito para darnos para las cuatro cositas de la granja y estamos bañada ha hecho un buen trabajo aquí y los males tiene sus detalles vale como veis será desclomado el suelo de chapa vale con su cartel de velocidad está bastante bañado estamos curiosos vamos a ver si le funcionan los marcadores de la aguja del marcador vale tanto a velocidad como el el fuel y el diésel digamos y la temperatura del motor vale se mueven también la la animación de los pedales vale y bueno la verdad que estamos vamos a caer a de su pilulo vale como veis muy bien y la luz de bada vale la verdad que está le ha quedado bastante ya para allá vamos a tienda vale lo podemos encontrar la sección como siempre debe ir Sameargon 3.75 Tenemos configuración de color de llantas Y bueno, la posibilidad de ponerle guardabarro Adelantero Dos motores, 80 caballos Y 105 caballos Y la rueda, ¿vale? Rueda estándar Con contrapeso A ver cómo se cambia, ¿vale? Y rueda doble trasera Creo que ya tenía, ¿vale? Vale, ya está Pues está muy bien, ¿vale? Por 23.000 eurillos Está muy apañado Bueno, ahora vemos el cobertizo, ¿vale? De Bankish Textura nueva, ¿vale? Este cobertizo estaba para el 15 Si no recuerdo mal Y para el 17 ¿Vale? Se abre la puerta Animación, ¿vale? Con el botón primario del ratón ¿Vale? Y ahora estamos apañados, ¿vale? Para almacenar vehículos Tiene la luz, ¿vale? Y bueno, la verdad que está muy, muy apañado La luz de fuera No sé si se encenderá a la noche Se encenderá aquí Vale, esto va a encender aquí Digamos que como si fuera el taller, ¿vale? Y la de fuera Bueno, no sé si se encenderá Vamos a cerrar la puerta No No, no hay Tiger, ¿vale? Lo mismo se enciende por la noche sola Automáticamente Nos vamos a la tienda Sección de objetos colocables Cobertizos Y lo tenemos aquí, ¿vale? Garaje, doble puerta ¿Vale? 48.000 euros ¿Vale? Pues nada, señores Eso es todo Vídeo cortito Para enseñar estos dos nuevos mods Por parte del grupo VSR Modding Argos 3 de 35 Por parte de Raul y Cristi Y el garaje, ¿vale? Para vehículos De Banky CD081 Bueno, espero que os guste Estos nuevos vídeos Que traeremos Y nada Nos vemos en el próximo Un saludo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!